La vida sin ti ya no es para ver, sin tus besos no quiero vivir La vida sin ti ya no es para ver, sin tus besos no quiero vivir La vida sin ti ya no es para ver, sin tus besos no quiero vivir La vida sin ti ya no es para ver, sin tus besos no quiero vivir